Bueno, consultarte cómo ha quedado el grupo, cómo ha quedado el plantel después de lo que ha sido esta salida del Américo Gallego, después de la fecha 14, preguntarte también si sienten que han dejado todo para respaldarlo dentro de la cancha y bueno, y justamente cómo han quedado de cara a futuro. No, creo que realmente el grupo está bien, sabemos que siempre los resultados van a depender de los jugadores, de nosotros, entonces creo que no tenemos tiempo a bajonearnos, obviamente tenemos en claro que esto es fútbol y cuando hay una salida es porque se cometieron errores, errores tanto de, principalmente nuestro, de los jugadores, del cuerpo técnico y de los dirigentes. Son errores compartidos, uno por ahí tenemos más culpa que otro, pero creo que errores lo cometemos todos y cuando pasan estas cosas el que tiene que salir, como en este caso, el cuerpo técnico. Yo realmente en lo personal tengo un gran aprecio por el toro porque fue el técnico que me hizo debutar, el técnico que me dio muchas cosas en mi carrera profesional, pero bueno, el fútbol es así y mandan los resultados y cuando uno no le encuentra la vuelta a las cosas como nos pasó a nosotros, suceden estas cosas. Bueno, justamente sobre no encontrarle la vuelta quería consultarte, ¿cuánto ha influido el hecho de que pareció que a lo largo de todas estas fechas el propio entrenador no ha podido encontrarle la vuelta y también cuánto influyeron las lesiones que hubo en el medio, que realmente han sido muchas y complicó bastante a la hora del armado? Sí, sí, creo que obviamente todos estamos dispuestos a sufrir lesiones. Obviamente mientras menos lesiones tengas en el plantel, mejor va a ser, más vas a poder encontrar el equipo más rápido. Lamentablemente en el último tiempo, tanto en este campeonato como en el anterior hemos sufrido muchas lesiones y eso ha influido mucho en el armado del equipo y como te decía recién, en no poder repetir el equipo. Pero creo que no es una excusa como para decir que los resultados por ahí no se dieron poderes por eso o que el juego por ahí no se encontró por eso. Creo que como dije recién, cuando no se dan los resultados y cuando por ahí no se le encuentra a la vuelta, los culpables y los principales culpables somos nosotros los jugadores. El cuerpo técnico también tiene una parte de culpa y los dirigentes tienen otra parte de culpa. Se divide todo pero siempre cuando se toma una decisión se toma una decisión con el cuerpo técnico. Nacho, si uno mira la tabla no están tan lejos, por ahí en la cancha, en el juego, de los punteros sí. Como consecuencia, teniendo en cuenta que era un torneo largo y que había tiempo para remontar y muchos partidos y demás. Pensás que fue una decisión apresurada, que estuvo bien porque fue una decisión de la comisión directiva, después consensuada por el tolo que no genera esa situación de, me voy despedido y yo quería seguir, terminar o recordando la salida. No, como vos dijiste, es una decisión que toma la directiva. Nosotros en eso no nos metemos, nosotros tratamos de hacer lo nuestro, nuestro trabajo en la semana y el fin de semana. Después, los que toman las decisiones son, en este caso, los delictivos. Y en este caso fue consensuada como vos dijiste porque, como decía yo recién, por ahí no se le encontraba la vuelta y pasaban los partidos y seguíamos cometiendo los mismos errores. Entonces creo que se le ha planteado y obviamente el tolo aceptó eso y como él quiere que era el club y sentía que a lo mejor aceptó la decisión de la dirigencia. Bueno, suenan tres nombres para reemplazarlos. Esto seguramente va a ser ya en la segunda mitad de año. A Pelegrino la mayoría no lo conoce, no lo ha tenido. Menos a Franco, que eligió principalmente desde la B nacional. Y lo conocen a Lucas, pero conocen a Lucas jugador y en algunos casos quizá conocen a la persona y al amigo. ¿Qué les genera estos nombres en danza? Y bueno, ¿hasta dónde llega un plantel con la preferencia por un entrenador? Si es para ustedes incómodo haber compartido con Lucas vestuario hasta hace seis meses y tener que por ahí compartir vestuario de aquí a un mes, ya en otro rol y en otra faceta. No, mira, eso es una... Como te decía recién, a la hora de tomar decisiones siempre la tienen que tomar los dirigentes y no veo por qué motivo nosotros tenemos que por ahí aportar a la cohesión de decisión pura y exclusiva de ellos. Bueno, el tema de los nombres, creo que cualquiera de esos tres nombres que me dijiste vos están capacitados como para poder venir acá. y con respecto a lo de Lucas no lo veo tampoco como una traba. Obviamente uno tiene que ocupar siempre el rol de jugador y el técnico del técnico y tienen que tomarse decisiones por el rol que ocupa para cada uno y no creo que influya en eso. Ojo, yo no estoy... Te estoy respondiendo a la pregunta que se te va a dar, ¿no? Nacho, ¿sentís que lo mejor que le puede pasar hoy al equipo que se termine esta parte del programa el domingo, como para acomodar las cosas, como para pensar un poco más tranquilo en lo que se viene? Lo mejor que nos puede pasar es ganar el domingo y seguir ahí arriba. Si bien, como recién decían, estamos por ahí un poco alejados de los punteros, pero sabemos que el campeonato es largo y lo mejor que nos podría pasar es irnos al descanso, al mini descanso este que podemos llegar a tener, sabiendo que ganamos en partidos muy importantes y que estamos prendidos de arriba. Recién decías que a esta situación se llega con responsabilidades compartidas, ¿no? jugadores, dirigentes, cuerpo técnico. Supongo que también se debe salir de la misma situación si todos ponen, si todas estas partes ponen lo mejor de sí mismos. Por supuesto. Yo siempre pienso que la autocrítica es lo que te hace mejorar. Yo diciendo que los principales culpables son los jugadores, que el cuerpo técnico tiene una culpa, que los dirigentes tienen otra culpa, es una crítica constructiva que estoy haciendo para el líder del club, para lo mejor para todos. Pensamos todos iguales, entonces creo que al pensar todos iguales creo que eso beneficia mucho a la hora de afrontar este tipo de problemas. Nacho, recién hablaste de las lesiones, que tú hiciste atención a las lesiones que tuve el taller desde el semestre pasado y ahora también. Pero vos, ¿cómo estás? Porque vos también fuiste uno de los que se lesionó mucho. ¿Cómo estás ahora? Pensando también en el partido que se viene. Sí, con respecto a las lesiones que tuve, obviamente había agarrado un buen ritmo y jugué siete partidos seguidos después de mucho tiempo. Lamentablemente me volví a la final y fue una lesión bastante grande, que me llevó a estar un mes y algo afuera de las canchas. Y el otro día pude completar casi los 90 minutos y logé físicamente, me sentí bien. Esta semana tuve tiempo para recuperarme, me recuperé bien y ya estoy entrenando al 100% y me siento nuevamente a la par de mis compañeros. Bueno, creo que eso para mí en lo personal es más que satisfactorio. Ignacio, estamos en vivo para 12-14. Te quiero preguntar nuevamente sobre el futuro técnico. Existe la chance, y recién lo comentaba un colega, de que sea Lucas Bernardi, ex compañero tuyo como futbolista. ¿Es un plus conocer el club a la hora de tomar el cargo de cuerpo técnico? ¿Es un plus que puede llegar a tener Bernardi con respecto a los otros candidatos, por allá de Franco? No, no sé. Como dije recién, es una decisión pura y exclusivamente de los dirigentes. Nosotros pensamos que los nombres que se tiran son tres técnicos, como recién me preguntaban, los tres técnicos que nombraron, son técnicos muy capacitados para poder estar acá. Después la decisión la van a tener que tomar los dirigentes y nosotros seguir trabajando y esforzándonos semana tras semana para lo que nos pueda llegar a pedir el técnico, como en este caso, en esta semana interina que tenemos, y el técnico que puede llegar a venir, trasladar lo que hacemos en la semana a la cancha de la mejor manera. Con respecto a la pregunta de Lucas, obviamente Lucas, en el último tiempo, conoció el club más que nadie. No sé si puede llegar a ser una ventaja o no, eso va a depender del pensamiento y del lado que miren los dirigentes para elegir el entrenador. Preguntarte si estás con bronca o estás tranquilo, tal vez la experiencia ya te puede brindar que no todos los semestres tienen que ser brillantes. ¿Qué te falta para volver a ser el jugador desequilibrante y goleador que fuiste con esta camiseta y con otras? Obviamente la bronca uno siempre la tiene, más cuando se está en una situación como esta, tanto por ahí grupal como individual. Yo en lo personal trato de mejorar día a día, trato de entrenar al 100% y pienso en que ojalá no se me presente más una lesión y pueda agarrar ritmo y continuar, que es lo que estoy buscando. Me estoy sintiendo bien en el último partido, más allá de que hacía mucho que no jugaba, que no completaba 90 minutos, me sentí bien físicamente y obviamente por ahí por momentos sin algunas situaciones jugadas especiales, puntuales, falto de ritmo, pero bueno, eso creo que es normal y por eso te comentaba recién que quiero tratar de jugar la mayor cantidad de partidos posible para ir agarrando ese ritmo futbolístico que hace falta. Bueno, te quedé la boca para poder jugar y demostrar y después la pretemporada, porque sabemos tu recorrido, que no siempre lo has podido hacer de la mejor manera, y apuntás a esta también a trabajar fuerte para estar bien firme en lo que sigue. Sí, en realidad físicamente me siento muy bien, después de jugar 90 minutos me sentí bien, me recuperé rápido, lo que sí por ahí le quiero dar más hincapié en el tema del trabajo con pelota, de esos trabajos cortos, explosivos, que es lo que me está haciendo falta y por ahí lo que más sufro, porque siempre un delantero es importante tener esa chispa, ese pequi corto para tratar de ganar los manos a manos con los defensores y bueno, trabajaré y aprovecharé el receso corto que vamos a tener para ponerme bien en ese punto. Nacho, el otro día ha sido un hecho bastante curioso, en particular que le cuesta la expulsión a Maxi en una situación casi amateur. Ustedes nos hablaron el día del partido, recién hoy tenemos contacto, la posibilidad de que un jugador hable públicamente, son los involucrados en la situación. ¿Qué le pueden contar al hincha que no percibió la primera valilla de Maxi y que por ahí no sabe el reglamento, como debieran saberlo los propios profesionales, con esta situación que se va a dar, que no se pide el 2025 y ahora una de las figuras del equipo no está en la bombonera? Sí, en realidad fue algo confuso, chicos entraron muchos y obviamente cuando Delfino nos informó, me informó primero a mí y después lo llamó a la fila y nos explicó. Nos quedamos por ahí con un poco de bronca y le dijimos que realmente había muchos chicos y la confusión esa de que entraron chicos grandes y que entró el bebé por ahí pensamos que a veces podía ser algo permitido, pero bueno, está claro que no y traté yo en lo personal de no averiguar mucho. Fue un error muy grande que se cometió y hay que ser realista que estas cosas en un plantel profesional no pueden pasar. ¿Te llamaron de Grecia? ¿Te sondearon? Cuando regresaste dijiste que fue un error haber salido a Brasil, ya volví para quedarme definitivamente. ¿A Linsha Newell le das la tranquilidad de que ya estabas a cumplir el contrato y que no te importa de dónde te llame? No, eso realmente me enteré por los diarios y me enteré por amigos también que me dejó haber estado tres años en Grecia, pero realmente conmigo no tuvieron ningún contacto y pienso solamente en Newells, pienso solamente en volver a mi nivel, pienso solamente en el partido con Boca y después en aprovechar el receso y la mini pretemporada para estar al 5% y dejar de lado problemas pasados. Gracias, listo. Gracias. Gracias.